Tiene la palabra la diputada Natalia Ponferrada. Muchas gracias, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, esta ley que traigo a consideración propicia la regulación de la prestación del servicio de alojamientos turísticos en todo el territorio de la provincia. Esto es un tema en que se viene trabajando hace muchísimos años porque la ley que nos rige hoy, la verdad que está totalmente desactualizada para la actualidad de la actividad turística. A través de este proyecto de ley se trata de determinar los recaudos y procedimientos para la habilitación, clasificación, categorización, inscripción, control y sanción de los establecimientos en los que se brinda. Asimismo, busca buscar, perdón, también busca fomentar, desarrollar, promocionar, regular la actividad turística, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado del sector. Resulta imprescindible adoptar medidas que describan y sean acordes a la realidad actual y no a lo que supo ser nuestra provincia hace más de 40 años y generar las herramientas legales apropiadas para la actividad turística acorde a las necesidades del sector y a la realidad imperante en la actualidad. En nuestro país, la actividad turística, permítanme hacer un poquitito de historia, empezó a consolidarse a consecuencia de conquistas sociales y laborales a fines de la primera mitad del siglo pasado, tomando un sesgo importante que fue acompañado con distintas inversiones por parte del Estado. Disculpe, diputada, vuelvo a pedir que hagan silencio, por favor, porque me están diciendo algunos diputados que no escuchan muy bien. Gracias. Continúe, diputada. Gracias a usted, presidenta. Volvemos a hacer un poquito de historia. Decía que la actividad empezó a consolidarse a fines de la primera mitad del siglo pasado, tomando un sesgo importante que fue acompañado con distintas inversiones por parte del Estado en la construcción de la infraestructura necesaria para su disfrute y normas que permitieron el acompañamiento de esta actividad. Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que la concepción del turismo en aquellos años, en el año 1948, era muy distinta a la concepción que tenemos del turismo hoy. En aquellos años se comenzaba a reconocer el derecho al descanso como una cuestión social ligada a la salud del trabajador y la familia. Hoy, en cambio, es más interactivo debido al perfil y a las preferencias adoptadas por los turistas, con una conducta más activa respecto al objeto, lo que ha llevado a la transformación observada en la prestación de los servicios en los últimos años. Estas prácticas han quedado fuera del alcance de la norma y, por lo tanto, sin tutela ni tratamiento alguno. Cabe recordar que actualmente nuestra provincia se rige en materia de alojamientos turísticos con el decreto número 1199 del año 1980, modificado por los decretos 1313 del 80 y 1263 del 80 también, que regula los alojamientos turísticos en la provincia. En su momento determinó que los establecimientos hoteleros se clasifiquen de la siguiente manera. hoteles de 1 a 5 estrellas, motel de 1 a 3 estrellas, hosterías de 1 a 3 estrellas, cabañas de 1 a 3 estrellas y residenciales categoría A-B y el apart hotel regulado y definido por la resolución 89 del año 2009 de la entonces Secretaría de Turismo de la provincia. Lamentablemente, al día de la fecha, la provincia continúa rigiéndose con la mencionada normativa, que yo le diría que es un poco arcaica, para regular a los alojamientos turísticos. Todo ello conlleva las dificultades a la hora de implementar y ejecutar en el contexto actual la normativa vigente y la dinámica del turismo. No está de más destacar que nos encontramos dentro del grupo de las provincias con normas de regulación en alojamientos turísticos más vetustos o desactualizados en el país. Por lo tanto, resulta imperioso tomar finalmente la decisión de actualizar la normativa vigente en la materia. El presente proyecto prevé clasificaciones y categorías de alojamientos acorde a los estándares nacionales e internacionalmente reconocidos en el sector. También incorpora la clasificación de casas de familia para los casos en los que la demanda turística colme la capacidad hotelera que ocurre en ciertos periodos o temporadas en el año. Y únicamente mientras subsistan dichas circunstancias excepcionales, como así también cuando en la localidad en la que se encuentra situada físicamente el inmueble no existan servicios de alojamientos turísticos inscriptos en el registro y estos o estos no sean los suficientes para cubrir la demanda. Como ocurre en épocas de las festividades de la Virgen y caso Fiesta del Poncho, porque no alcanza la capacidad hotelera. O como ocurría en su momento en Antofagasta de la Sierra, que los únicos alojamientos que existían eran las casas de familia. Se incorporan nuevas clasificaciones con sus respectivas categorías, quedando conformadas de la siguiente manera. Categoría de 1 a 5 estrellas, hotel, hotel boutique, hostería, posadas. Categorías de 1 a 3 estrellas, el apart hotel, cabañas o bungaló, hostal o alojamientos rurales. Categoría A y B, hospedaje o residencial. Y categoría única, bed and breakfast o casas de huéspedes. Albergue turístico, hostel o albergue de juventud. Camping o autocamping. Y las casas de familia. Siendo esta última, como ya lo expresé, excepcional y siempre que se cumplan los recaudos antes descriptos. Asimismo, el proyecto presenta claramente la importancia del turista como consumidor y la necesidad de establecer recaudos que aseguren, por un lado, la calidad del servicio. Y por otro, la seguridad del turista como débil jurídico, en un ámbito que muchas veces le es ajeno al encontrarse lejos de su domicilio. Todo ello sumado a la expresa mención de los recaudos especiales para los casos de huéspedes menores de edad acompañados por adultos. Esto tiene que ver con, muchas veces se da en los alojamientos turísticos el tema de tráfico de niños. Por eso hay un artículo que ve esta problemática o que trata de preservar a los niños y niñas. Especiales para los casos de huéspedes menores acompañados por adultos hacen del proyecto un verdadero conjunto normativo que propende a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en un viaje y en turismo. También para la eliminación de las barreras físicas y de cualquier otro tipo que impidan el uso y goce de los servicios brindados por los alojamientos turísticos. Esta actividad, en razón de su naturaleza polifacética, genera innumerables impactos positivos. Así, entre los beneficios, se pueden citar la generación del empleo, de los nuevos ingresos, la posible redistribución de ingresos internos, la ampliación de mercados para productos locales, el fomento de la cultura local, los aportes de divisas para las economías locales, regionales y nacionales, la protección de recursos y atractivos naturales y culturales, la recuperación y conservación del patrimonio natural y cultural para los mismos motivos. La mejora de la infraestructura y de los servicios urbanos, zonales y regionales, la mejora de las instalaciones y actividades recreativas para las comunidades receptoras. Todos estos conceptos, a su vez, pueden verse opacados por la generación del impacto negativo producto del desarrollo sin planificación, espontáneo, por los modos incorrectos de afectación del territorio o por la masificación de la demanda. El resultado de la situación de desorden puede verse reflejado en la saturación de los espacios urbanos que constituyen atractivos turísticos, la contaminación de diverso orden, el deterioro o destrucción del patrimonio natural y cultural y de los valores vinculados con la tradición y las costumbres locales. Algunos de estos efectos indeseados pueden paliarse con el establecimiento de pautas claras en la legislación sobre la materia. Nuestro territorio, la provincia de Catamarca, permite el desarrollo de todo tipo de actividades turísticas con infinitas clasificaciones que abarcan desde el turismo rural, de montaña, religioso, de salud, de aventura y muchos más. Además, todos los centros turísticos provinciales deberían contar con rasgos particulares que permitan su diferenciación de los centros urbanos y a la vez coayuden a la generación de una identidad local que así definan su producto turístico. El proyecto tuvo en cuenta todo lo mencionado precedentemente y en especial la diversidad de normas antecedentes originarias de otras provincias. También para el tratamiento de este proyecto se convocó a las autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, a la comisión, quienes hicieron sus aportes y evaluaron el presente proyecto. Asimismo, tuve bastantes reuniones con los integrantes del sector privado, tanto de la ciudad como del interior de la provincia, que también hicieron sus aportes, modificaciones y opinaron al respecto. Como algo novedoso, el proyecto prevé la creación de un Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de carácter consultivo, integrado por todos los sectores involucrados en el desarrollo de la actividad, que sin duda será de suma importancia en los años venideros. El mismo propondrá las medidas que estime conveniente para mejorar los estándares de calidad de la actividad y considerará a requerimiento de la autoridad de aplicación solicitudes fundadas de eximisión del cumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en la ley o su correspondiente reglamentación. Y por último, creemos conveniente que en el futuro la sanción de una ley que contempla y regule la locación de inmuebles con fines turísticos merece un tratamiento urgente por este cuerpo, la misma ya se encuentra también en labor parlamentaria, porque está creciendo de manera desproporcionada en nuestra provincia y puede traer problemas y dificultades que van a afectar al ordenamiento territorial y a la seguridad de los usuarios. La provincia estuvo muchos años sin una normativa acorde. La dinámica de la actividad y del sector de alojamiento, sobre todo, hace que cualquiera de la ley que quiera regular esta actividad quede desactualizada rápidamente, porque en unos años van a surgir nuevos alojamientos. Por ejemplo, ya están apareciendo los glamping y no hay regulación y dentro de otros años surgirán nuevas modalidades de alojamiento de acuerdo a la demanda y a la moda que vaya teniendo esta actividad o la demanda del usuario. Es tan dinámico que hacer una normativa probablemente a los cinco años tenga que ser modificada, pero es muy importante tener una norma de base que sirva para plantar las modificaciones futuras. El crecimiento del turismo en la provincia en los últimos años no fue de la mano con la actualización normativa en materia de alojamientos. Creo que este proyecto, queridos colegas, viene a saldar una deuda con el sector y con el ordenamiento jurídico, se pone al día con la actividad y en particular con el sector alojamientos turísticos. Antes de terminar, quiero agradecer en primer lugar a la comisión que acompañó a dar despacho a este proyecto del cual lo hemos hablado en muchas reuniones a través de estos años y también a la labor parlamentaria que lo puso en la mesa. Y antes de someterlo a votación, quiero proponer unas modificaciones en algunos de los artículos del cuerpo normativo y pido a todos mis colegas que acompañen con su voto positivo al presente proyecto de ley. Nada más, señora Presidenta.